¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos un día más a Pokémon Radical Red vs Luck. ¡Perfecto! Eh, salió bien la presentación, no lo puedo creer, no se cortó. Últimamente estábamos haciéndolo bastante bien. Es verdad que no sé qué le pasa a tu Discord, que a veces me mutea, o sea, es ecófobo. La verdad es que le da asco tu suerte a mi propio Discord, porque en el episodio anterior, la verdad es que mucha suerte, no tuvimos ninguno los dos, porque este perro nos explicó un par de cositas, ¿no? Estuvo bastante complicado, pero fue un capítulo súper tenso, súper igualado. Me gustó muchísimo. En el día de hoy, hermano, ¿qué toca Oedi? Toca un chiquito gimnasio, una chiquita medalla. Vamos a ir en busca del perro de Blaine. Que ahora que lo pienso, Blaine y Sekian tienen bastante similitudes físicas. ¡Perfecto! Un calvófobo. Esto no está bien. Me da miedo de las predicciones que nos puede llegar a hacer Sekian. En cuanto a los equipos, tenemos lo mismo, ¿no? Sí, sí. Con lo que acabamos en el episodio anterior, aunque ahora para el gimnasio habrá que rehacer... Hermanos, ha dicho Oedi que vayamos con guías... Esto es culpa suya, ¿enfadados con él? Y que tenemos que capturar un Goldag, por lo visto, porque... Bueno, un Psyduck Goldag, porque tienen aclimatación, ya que Blaine... Os estaré poniendo ahora mismo en pantalla el gimnasio, o sea, el combate contra Blaine, que es una locura, ya lo haremos al final del episodio, pero tiene efecto permanente de Groudon. Es decir, ¿cómo se dice? ¿Tierra del Ocaso, creo que es? Sí, tiene Tierra del Ocaso infinita, lo cual hace que los ataques de tipo agua se evaporen, no podemos usar ataques de tipo agua, y tiene formas paradojas. Es una locura. Es una locura. Así que con Goldag, que tiene aclimatación, pues podemos, digamos, apaciguar un poquito eso. Exactamente. Y por si alguien se lo está preguntando, que yo sé que más de uno se lo estará preguntando, ¿por qué somos N y Cynthia? Es verdad que no. Para el que no haya visto el capítulo anterior, hermanos, hicimos un pequeño cambio en las skins por la cara. Exactamente. Totalmente random. Nos dimos cuenta que lo podíamos hacer y lo hicimos. Así que, si alguien no se enteró, que lo vaya a ver en el episodio anterior. Exactamente. Muy fácil. ¿Qué has cogido? ¿Qué has trajardeado, pedazo de perro? La verdad es que estaba Vendisca, Witherball y no mucho más. Pues ya está. Con esto y un bizcocho, ahora nos vemos. ¿Cómo? Ya aparecen legendarios en las raids. Vi un comentario que me lo dijo, que ya podíamos hacer raids, que nos hayamos saltado, y que había legendarios. Pero no le hice caso, me lo quedé ahí en la información y no lo utilicé. Hermano, Calyrex. Calyrex. Bueno, para Hegemilación Fuego. Justamente para ese. Por la noche, ¿cómo se cambiaba esto? Ya se me ha olvidado. Estoy borracho. Ahí está. Night. Perfecto. Ustedes están viendo que yo estoy en Ciudad Fucsia porque acá en el deckstab sale un chiquito Psyduck con la super caña, pero también sale Seeking. Ah, ¿nos podemos asegurar un Seeking o un gol? Nos aseguramos gol. Un Celebi. Un Celebi, hermano. Un Celebi. Un Celebi. O sea, los dos del mismo typing. Curiosamente, buenísimo para el gimnasio de fuego. A ver, lo podemos tener en cuenta para futuro, porque son raids que hemos saltado y nos podría rentar. De cara al último gimnasio, no estaría mal. ¿Se puede llegar a venir dentro de poco una full ruleta de legendarios? Eso estaría bastante fresco. Y, ahora que lo pienso, te quería comentar una cosa. Me han dejado en los comentarios, en los comentarios me dijeron que eso de que podamos cambiar nuestros Pokémon a forma paradoja o no, como que no les convence mucho, sino que para más show sería mejor ruletear si es paradoja o si es normal. Así que, si alguno de los Pokémon que quieres lo quieres transformar a forma paradoja, ruletiña y que sea lo que el destino quiera. ¿Qué opinas? Me gusta mucho, porque este Terráquio en paradoja no estaría nada mal. Y creo que después… ¡Oh, tengo un Donphan! ¡Hala, hala, hala! ¡Por la cara este! ¡No lo sabía! Un Donphan buenardo, ahora con el sol, ¿no? No, ahora yo quiero mirar qué es lo que tengo. A lo mejor no tengo nada, la verdad. Hay que decir que puede ser… Después… Cerperior Hisui. A ver, también podemos jugar con eso, eso está claro. Echo, bola para Fucsia. ¿Aquí? Sí. ¿Qué hay que hacer? Utilizar la super caña, creo que es. A ver, pará. Pues espero que sepas exactamente cuál es porque… ¿Surf o super caña? Espérame, espérame, espérame. Pues claro, ya tenemos surf. Ah, con surf lo aseguramos, perfecto. Perfecto, pues surfemos. ¿Tuki, tuki, tú? ¿Tuki, tú? Ah, claro, si tengo el repelente. Ah, mala gestión. Somos completamente bobos, perfecto. Eh, 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 no, me sale a mí. Eh, no, es que tú no puedes. Está solo en mi ROM. ¿Te imaginas que está bañado? Primer, ¿cuál será? Shiny. No, Shiny. Bueno. Joder, con lo bonito que es Shiny. Azul, perfecto. El motecito de mi Psyduck. Se lo lleva Capelletis, grande. Grande, Capelletis. ¡Ojo! Joaco, le vas a poner a Joaco. Yo también tengo a Joaco. El mío se lleva el mote de Joaco que puso resumen de este capítulo, dos puntos, ripiada. Bueno, Joaco, es el resumen de todos los capítulos, la verdad. Sí, de la serie. Debería ser Pokémon Radical Rip Loque, perfecto. Sí, totalmente. O sea, ese comentario puede ser en cualquier capítulo, no se sabe en cuál. Perfecto. Compitruenos ya estamos preparados para el gimnasio de las ripeadas porque hemos visto que no solo Blaine tiene el efecto de Groudon, sino que varios súbditos jefes también lo tienen. Así que, hermanos, nos hemos preparado. Por supuesto, los dos llevamos a nuestro chiquito Golda, que va a ser uno de los principales MVPs de este gimnasio. No sé si tienes pensado cambiar algo en tu equipo. La verdad es que de momento no, porque tal como comentamos anteriormente, vamos a ir de primera sabiendo los distintos equipos. Sabemos los equipos de los rivales, de los jefes, de los mini líderes del gimnasio. Porque estamos cansados de tardar. Y porque tenemos poco tiempo para grabar. Sé que os mola mucho más que vayamos a ciegas, que ripeemos, que a lo mejor alguno se lo pase. Lo sabemos 100%, pero tenemos poco tiempo. Así que vamos a ir un poco más rápido. Yo me voy de viaje en una semana y tenemos que acabar la serie. Así que, por favor, que funcione y que vaya todo bien. Hermano, vamos para adentro. Vamos al calor, ¿no? Al Caribe. Mira, mira, mira. Ya está soleado. Qué locura, cómo brilla esto. Esta que Groudon poniendo su sol. Lo que no sé es que este... Esto era de preguntas. Pokémon Quiz. Ve, acierta y la puerta se va a abrir. Ah, a lo mejor son opcionales los jefes. No lo creo, la verdad. ¿Aterpie evoluciona en Metapod? No lo sé, papá. Me parece que sí, ¿no? Por lo que sea, creo que sí. Efectivamente. Es que yo ya voy con miedo de este juego, la verdad. ¿Hay nueve medallas certificadas? No, no. Algo me dice que no. Efectivamente, perfecto. A lo mejor son opcionales, lo cual me pone inmensamente feliz. ¿Poliwag evoluciona tres veces? Esta no la sé. A ver. Evoluciona Poliwag, Poliwyrd y después está Politoad. Ya. Y Poliwrath. Claro. Para mí la respuesta es no. Para mí es... Funciona dos veces, Poliwag. A uno o a otro, pero dos veces. A ver. Yo voy a decir que no. Perfecto. Perfecto. Estaba a punto de equivocarme. Perfecto. Estupendo. Bien jugado. Estuve en la de decirle que sí. No, no, no. Este es obligatorio. No, 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 no. Este es obligatorio. Este es el jefe. Este es el jefe. No me la contés. No se puede esquivar. Perfecto. Bueno. Además, hay que hablar con él. O sea, no te ve. Sí, sí, sí. No. Te lo dicen claramente, hermano. Te lo dicen claramente. Bueno. El primer paso para llegar hasta Sekian. Sabdos. Sabdos de Galar. ¿Por qué? Porque... ¡Ay! ¡He abierto fatal! Perfecto. Pero si sabemos lo que hay, ¿por qué abro mal? Porque abre con Geo como perfecto. Muy buena gestión. La del perro de eco, donde no se pueden utilizar movimientos de tipo agua por la habilidad. Exactamente. Mega. Rayo de una. ¡Full rayo! No tiene sash. Tiene gema voladora. Bueno. Furiswipes. Lo mata. No lo mata nunca. ¡Oh! Crítico. No. ¿La suerte de eco? ¿Cuatro? ¿La suerte de eco? Cinco. ¡Eh! ¡Me lo aguanto! Acrobata con gema. Acrobatics con gema. Perfecto. No me la puedo creer. Me aguantó un rayo de mega Gengar. He traído, he traído literalmente a San Prado solo para este momento. Rip. Y he abierto con otro Pokémon. ¿Por qué? Porque no lo he querido ni pensar. Perfecto. Electro va volando. Bueno. Va volando, Electro. Una muerte cada uno por ahora. Vamos bien. Empezamos bien el capi. Centiscorch. Este es un elemento. Centiscorch. Mega. De este giga. W. X. Es Mega Centiscorch. ¿Qué? Para el que no lo sepa, Mega Centiscorch en este juego absorbe los movimientos de tipo roca. Sí. Tiene una habilidad completamente ilegal e inventada que se llama montañero. Y mira lo que aguanta, hermano. Lo tengo que aguantar. Lo tengo que aguantar. Lo que pega, hermano. A ver. Lo que me acaba de pegar no tiene sentido alguno. Dragon Pulse, a tu casa del Entiscorch. Perro. Perro. Y ahora va a entrar Arcanine Hisu, imagino, ¿no? Delfox. Bueno, le quito bastante, por suerte. Drakohammer. Delfox. Este Delfox es un demente. ¿Tiene para curarse? Sí, no. Este Delfox es un demente. Le voy a pegar, voy a sacrificar a su Temu, pero porque Delfox está completamente mal de la cabeza. Tiene, atentos, este se... Bueno, lo que te acaba de pegar. Se acaba de suicidar el pedazo de perro con un Flerlitz. Bueno, pues nada, hasta luego. Este Delfox tiene Vidasfera, Magic Ward y tiene Mind Blown. Cabeza sorpresa. Está demente. Y no soy más rápido con nadie. Perfecto. Es que no sé con quién va a salir, ese es el problema. No, yo voy a abrir con... La Bestia número 2. Perro loco, nuevamente sos mi solución. ¡Fear sin press! Perro loco siempre es la solución. Perro loco siempre es la solución. Eso sí, lo traigo con ataques de agua, lo cual no es una buena gestión. ¿Hidrobomba? ¿Grash not? ¡Ah, perfecto! ¡Uf! ¡Riperior! Me curo y... Hidrobomba lo mato, perfecto. ¡Riperior tengo que aguantar tranquilamente! El Roca afilada. Y no traje a Quayette en Golda. ¡De tipo Roca! ¡No me la contés! ¡No me la contés! ¡Juaco aguantar! ¡Continental Crash! No, bueno. Mind Blown. Bueno, bueno, bueno. RIP zamprado. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de IA! Me trajo mucho la moral. Me parece que mi Goldaq sigue por... ¡Bueno, bueno! Le cayó una piedra gigante. RIP, ¿Juaco? ¿Cómo vas? ¿De cuerpos? No muy bien. Por lo que sea, no muy bien, ¿no? Por lo que sea. ¡Snake! Tranquilo. Obviamente. ¡Snake aguanta todo! ¡Snake aguanta todo! ¡Hayden Power de tipo agua! ¡Por cuatro! Es que no lo voy a matar. Tiene Roca sólida. ¡Bueno, mitad de vida! ¡Menos de mitad! Roca afilada. RIP. ¿Me swipeo un Ripperior? Eh... A ver. Yo tengo dos Pokémon para matar a Ripperior, pero Shester ya no hace absolutamente nada en este combate, así que... ¿Me swipeo un Ripperior? Lo que aguanta. Roca afilada me swipea. No, voy a hacer wake-up esta peca. No sé si lo mato. Salida de emergencia, no me la puedo crear. ¡Bueno! ¡Terremoto de Ripperior! Me está haciendo un hijo Ripperior. ¡Me hace un hijo completo! Pensaba que wake-up slap era el golpe de las palmas que he pegado varios turnos y no. No. Me he equivocado. No me la contesto. ¿Qué de feileos en un solo día, hermano? Envite Inio con Gema. No puedo creer que ripiemos. Voy a ripiar el primer combate. No me la puedo creer. Ripperior me hizo un hijo. A ver, yo... Ripperior por el movimiento Z. Yo creo que no. Me hizo movimiento Z al cambio. Ripperio. Acabo de ripiar. Me hizo movimiento Z al cambio. Vio a Goldack. Me lo fulminó. Yo voy a pegar a Skaldar porque no quiero fallar. Creo que no lo mato. Ah, pues sí. Perfecto. Nace todo bien. Perfecto. Mi Goldack no aguantó el movimiento. No me la puedo crear. No me la puedo crear. Rip. Primera rip. Qué bien. ¿Con cuántos cuerpos? ¿Qué hiciste? Hermano, me hizo... Tres, cuatro. Me hizo una predicción de locos. Me vio el Goldack y me hizo movimiento Z. No entiendo nada. Bueno, Eddy. ¿Segunda ripiada del día o...? ¿Qué pasa? No. Pienso pasarme este combate literalmente... Volando y con los ojos cerrados. Sencillamente. Bueno. Bueno. Importante. Metí un cambio. Puse la gota de agua y saqué al Slowbro. Solo por este combate. Perfecto. Lo tenemos todo controlado y... Sí. Ah, ya vas. Vas a... De una. De una. Al show. Al show. Porque algo me dice que va a abrir con un lican rock y va a querer meter rocas. No sé qué me lo dice. No lo sé. No lo sé. ¿Qué cositas? Cositas, cositas. Tiene bastante defensa el lican rock. No, no tiene defensa. No. Yo creo que puedo pegar directamente. Si necesitas picaos. Perfecto. Stilt rock, drop kick. Lo dejo en sash. Perfecto. Probablemente me tire fuerza, pero no me importa. Rapid spin. ¡Me lo cambia! Darmanitan. No me importa el rapid spin. Se lo come. Volando. Bueno, y ahora se viene un ataque... ¿Cómo preparaste para esas roquitas? ¿Cómo se nota que vemos la documentación? Totalmente. Este es otro juego. Bueno, rip... Esto es otra cosa. Rip gota de agua. Es que me va a meter rocas en lican rock. La verdad es que no me he preparado para muchos pokémons. Simplemente he ido con el mismo equipo y me ha dado igual todo. Pero bueno. Raging Ball es un problema. Es un problema serio. Voy a pegar con todo, tío. Me da igual. Perro loco, aguantaría... Rip gota de agua. Rip. ¡En mi tecno bajo sol! Bueno. Bueno, bueno. Hasta luego. Morían siete gotas de agua, pero siete. Vale. ¿Juaco? ¿Juaco? ¿Juaco debería ser más rápido? ¿Flip turn? Escalar. A ver quién viene. ¡Me lo cambia! Raging Ball. No, bueno. Es increíble este juego. Es increíble este juego. ¡Thunderclap! Claro. Es como un Sucker Punch. Voy a ripear. Lo tienes clarísimo, ¿verdad? Totalmente. Chaleco Asalt. Es que se viene el ataque de tipo lucha, de tipo volador con gema. ¡Voy a ripear otra vez! Wither Ball. Bueno, a lo mejor no porque es boludo. Ah, no. Terremoto. Pues esto igual lo aguanto, eh. Bueno, a lo mejor no es tan boludo. Vamos, que sí lo aguanto, chaval. Venga, tú casas. Y de vuelta... ¡Que me meta Alican Rock! ¡Quiero que me meta Alican Rock! ¡Mete a Alican Rock! ¡Me lo quiero sacar encima! ¡Glyscore! Perdí el hielo. Perdí el que le metía hielo. Nada, nada, nada. O sea, esto... Lo de este Pokémon no tiene ningún tipo de sentido. ¡Croata! ¿El Darmanitan? No. El Sester este. Es que se está limpiando a todo el equipo. Es que es una barbaridad este Pokémon, eh. Este Pokémon... Me daría entre asco y vergüenza. Al Danza Espada, me supe a un Glyscore. Otro Danza Espada... Es espectacular este juego. Se me puso más cuatro. No tengo nada de hielo, ¿no? No, pero lo matas antes. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Pues eres más rápido con todos, tío. Es muy lento. Me gustaría saber si mato a este bicho. Sí, boludo. Yo creo que sí lo puedo matar. A la pegar. Y si no, pues ya remató. ¡Ah, no! Que no es más rápido. ¿Cómo? No calculó bien la velocidad. Otro cuerpo para el... No, ripeo, ripeo. Me ripea un Glyscore. No me lo puedo creer. Me está ripeando un Glyscore. Me da vergüenza. La Opus, la Opus. No, no. Que eso falla. No falla, no falla. Está cambiado. No, literalmente... Acabo de morir. Perfecto. Volando y con los ojos cerrados. ¡Espectacular este juego! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre vuelven a perder. Buscar la victoria es su único querer. Peleando por siempre, sin descansar ni un amanecer. Peleando, luchando sin cesar. Red y eco, no paran de ripear. Cada batalla es un desafío sin final. No me puedo equivocar en ningún turno. Asqueroso, asqueroso. Estoy completamente tilteado. Por favor, ¿me predice todo? Volando. Muy fácil, muy fácil este juego. ¿Cuántas bajas? Ninguna. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Perfecto. La serie está más igualada que nunca por lo que veo. Así que perfecto. Estoy muy cansado, jefe. Estoy muy, muy, muy cansado estoy. ¡Chavales! Después de un buen cortecito donde ya me pasé el combate, como habrán visto, se viene otro jefe más. Donde no hice ningún cambio. Voy a tirar show. Sencillamente mi combate se decide en el turno 1. Si me sale bien en el turno 1, gano. Si me sale mal, ripeo. Perfecto. No hay punto medio. O gano o ripeo. Punto. Bueno, en mi caso yo sí que hice algún cambio. Acabé metiendo a Olga en vez de a Arto. La he metido porque tengo una... Ya, a Davalep también la he metido, ahora que lo pienso. Madre mía, he cambiado dos Pokémon. Pero vais a ver la estrategia porque es completamente loca. Y bueno, vamos al gimnasio y vamos al combate. Vamos al show, vamos al show. Tercer jefe y anteúltimo del capítulo del día de hoy porque todavía queda el más importante, el más imponente. Quiero que atendáis, hermanos, a que es combate doble contra un chiquito Salamence intimidador y un Cinderish súper loco. Pero como está el sol, Davalep se ve potenciado porque es un paradox. Es verdad. Y esa potencia le sube la velocidad. ¿Por qué? Porque le he puesto naturaleza mala en ataque especial. Para que pueda potenciarse en velocidad. Hermano, Sikiam no es Blaine, sino que lo tengo al lado. No puede ser. Y ahora tengo Electroweb. Oh, para bajar. Claro, bajas velocidad y matas. Eso es. Y mato de Ice Beam aquí. A ver. A ver si sale. A ver si sale. Bueno, es una jugada espectacular. Para empezar, no fallo. Y le quito las ases al Cinderish. Sí. Que eso es God. ¿No ha tirado Sucker? ¿No ha tirado Sucker? ¿Ice Beam? ¿Ice Beam? Lo mata, lo mata, lo mata. Lo mata, lo mata. Lo mata porque este Mega Salamence mete a Tailwind. A ver cómo sale en mi juego. Mi jugada es viento y hielo, soy más rápido que los dos, bajar velocidad. Y acá meter un buen rayo de hielo al Mega Salamence, que es el que más me preocupa. Sí, que no meta a Tailwind. Si falla viento y hielo. La cosa es que no me meta Sucker al Gengar. Ups. A ver. Mega Salamence. Bueno, Mega Salamence y... ¡No me mete Sucker! ¡Bien! Ahora sí. No me importa, no me importa. No me importa. Le bajo velocidad al Cinderace. Le hago un buen daño. Casi lo mato al Mega Salamence. Madre mía. Y ahora Golda que es más rápido. A tu casa Salamence. Y que Cinderace me mate al que quiera. Me da igual. Me da igual. Yo estoy igual. Que mate al que quiera. A ver quién pega. Pirobola. Pirobola. Rave. Dabalep. Rave, Dabalep. Gungshot. Alola no me mata. Me lo tira. Me lo tira. Me lo tira el Golda. Para que no tire escaldar. Obviamente. ¿Qué perro? Pero Volcarona. Lo que no sabe es que... Es que... Volcarona tiene psíquico. Voy a pegar escaldar a full. Solo gol acá. Le afecta... Si me tira Sucker Punch, pero yo tiro a Quachette. ¿Qué pasa? Va por velocidades. Es más rápido el tuyo. Porque ahora es más rápido. La pregunta es... ¿A quién quiero matar de los dos, tío? ¿A Volcarona o a Cinderace? No sé cuál es más problemático. Quiero que Volcarona. Voy a matar a Cinderace. Es tipo veneno ahora, Cinderace. Es tipo veneno. Espérenme, espérenme. Estaba a punto de hacer cagadas. Shawl. Acá. Y acá voy a tirar. Se viene el Sucker Punch. Está saliendo de locos. A ver qué hace el Volcarona. Fire Blast con gemas. ¿Perro loco? A lo mejor Sucker Punch. ¡Me lo hace Lola! RIP Lola. No me vi el Sucker Punch. Me vi el cambio. Me vi el cambio impresionante, pero me lo... Me ha quemado de Fire Blast. No me lo puedo ni creer. Me mató a perro loco de un movimiento. Pues maravilloso, la verdad. De uno. Shadow Ball acá. Que me va a matar el Sucker. Y se va a quedar en tipo siniestro acá. Shadow Ball. No lo mato. Hermano. ¿Por qué aguanta tanto? ¿Por qué aguanta tanto ese Cinderace? Va a penar. Es tipo veneno. Dragon Pulse. Acá. Shadow Ball. No tuve matado a Cinderace. No mato. Jue mal. Boom Shot. RIP. Ah, aquí jugué mal. Aquí jugué mal. Ha sido Speed Tie y eso, de todas maneras. Se viene el escadril loco. Esto va acá. Y esto a Quaget. Acá. Ya lo tengo que matar a Quaget. A tu casa, Cinderace. Estoy sumando muchos más cuerpos de lo que tenía pensado en mi cabeza. Sí, verdad. Yo también. Terremoto. Bueno. Bueno. Yo también. Temu. Y Sexpa. Bueno, me acaban de hacer un hijo. Me acaban de hacer un hijo y medio. Esto va acá. Aeroblast puede fallar, pero bueno, me la juego. Y acá le voy a meter esto. Acá. Aeroblast. Mato Exca. Crítico. Onda Igna. ¡Eh! Mato. Bueno, lo que pega. No mato porque no soy bueno en ataque especial. Aquí sí que la he liado. A ver, ¿qué hace él? ¿Con qué me va a pegar? Con Highhouse Power. Ah, vale. No te metes terremoto. No, porque tenía un compañero al lado que podía morir. No te metes terremoto. Qué perro. Braviary. Nada, va volando. Va volando. A ver, Rock Blast aquí. No sé si mata, pero bueno. Yo voy a pegar esto. A ver si mato, a ver si mato, a ver si mato. No me importa haber sumado más muertes. Me paso un combate. Yo ya con eso soy feliz. No mato. Esperwing. Otro cuerpo. ¿Se sube velocidad esto? ¿Se sube velocidad? Ojo. Sí, pero sí, más rápido igualmente. Con Davaleth. Davaleth. Esa queda como volando, volando. Cuatro cuerpos. Ojalá te haga un cuerpito más. Nada, nada, nada. Nada, cuatro cuerpos. Salió mejor de lo que esperaba, la verdad. O sea, mejor. Un poco peor de lo que esperaba. Tres cuerpos. La verdad que yo también pensé que si me salía bien el primer turno, que me salió bien, me lo iba a pasar mucho mejor, pero... Me está gustando esto de ir con guía un poquito, ¿eh? La verdad que está... Haces ahí estrategias locas, hay maniobra. Mola mucho. Lo hace más disfrutable. Lo que sí no es disfrutable es el combate que se nos viene ahora, ¿no? No, no, lo de ahora no tiene ningún tipo de sentido. Hermanos, os estaré poniendo otra vez en pantalla el equipo de Blaine. O sea, se acabaron las bromas. Tiene un Sandy Shocks como yo, de hecho, el pedazo de perro. Y se va a bustear... ¿Se va a bustear velocidad también? ¿O ataque especial? Ahora lo miro. Es Shuka Berry tiene. Para los movimientos de tipo tierra. La verdad es que yo voy a rezar un Padre Nuestro, un Virgen María, un Santísimo Padre, porque otra cosa no tengo. Perfecto. ¡Eh! No tengo a mi compañero. Se escondieron, tienen miedo. Se me escondió el compañero. A mí también, ¿eh? Pero yo creo que en el gimnasio este han estado escondidos todo el rato. Ah, será... Ah, se me escondieron y me acabo de dar cuenta. Perfecto. Bueno, vamos al show, ¿no? Ya nos encontramos enfrente del querido Sequiam, el cual le voy a hacer el baile de la muerte. Le voy a danzar un poquito para que no sea tan malo, para que sea un poco benivolente, ¿no? A ver cómo se porta el pedazo de perro. Bueno, se viene la matanza, la sangrentada del día de hoy. Tengo el mismo equipo. Perfecto. Yo tengo el mismo equipo también. Pero, bueno, he recuperado el equipo que tenía antes, digamos, del último combate. Así que... Vamos, compañero. Sequiam. Tranquilo. A ver las prevenciones. Le digo el Sequiam que está acá al lado mío compartiendo serie conmigo y también le digo el Sequiam que tenemos en el juego. ¡Que se calmen los dos! Bueno, yo prefiero ser Wolfie porque tengo más pelo. Perfecto. Perfecto. Importante. Están viendo, por si Eko no lo puso antes, lo pone ahora el equipo de Blaine, que es una barbaridad. Lo he puesto tres veces según lo que hemos dicho. Así que ahora mismo no lo vais a estar viendo. ¡Que dite, que dite, Eko, que dite! ¡Qué locura! Importante la tierra del ocaso. ¿Cómo habrás? Ah, tú nerfeas. Perfecto. Yo voy directamente con Bullet Sheep y... A ver si lo mato. Momblast intentando Ball Switch. No lo mato. Perfecto. Pues la leche que me voy a llevar no tiene sentido. A ver. Venusur. No me paralices. Ok. Gracias. Me saca a Venusur. Acá le bajo ataque especial a Venusur. Completamente espectacular. A Great Task. Oh, gracias. Saco a Juaco. Completamente gratis. Yo tengo que aguantar todo lo que me tire. Bomba Lodo. Desarrollo. Me da igual. No está el sol. No está el sol. Es boludo. Es boludo. Es boludo. Es boludo. Es boludo. Psíquico de una. Lo dejé un PS por un rol. Ah, que no lo matas. Bueno, Waddle Ball no te quita nada. Perfecto. No lo maté, psíquico. Lamentablemente. No lo maté, psíquico. Bueno, yo tuve el primer cuerpecito ya, eh. No me gusta mucho esto. Psíquico no lo aguanta nadie. Me lo cambia. No bueno. No bueno. Claro, si saco a este. Bueno, se va a sacar a este. Ojo, terremoto, pájaro osado, fuego sagrado. No, bueno. Eh, se viene un pájaro osado. Ven, ojo. Se viene un pájaro osado. No creo que me meta a ter. Movimiento Z. Rip slow, bro. Rip sexpa. Movimiento Z de pájaro osado. Dijo. Rip. Oh, lo aguanta. Nah, hincha sexpa desde chiquito. Siempre lo dije, eh. Slack off. Terremoto. Uno aguanto, uno aguanto. Mala gestión. No mato. Mala gestión. Es neto. El Venusur está fatal de la cabeza, eh. O sea, no sabe jugar contra... No, el mío jugó de locos. El mío jugó de locos. De locos. Pájaro osado. Lo aguanto. Hay un power de tipo roca por cuatro. Lo tengo que matar. Crítico y le saqué eso. Me preocupa, eh. Draco Barrage. Ok. Hasta luego, Goldack. No. Hermano, ¿por qué? Pájaro osado. Rip. ¿Cómo puede ser? Necesito a este, es la pregunta. Yo creo que no. Shadow Wall. ¿Cómo puede ser que haya aguantado de un crítico aguantado un Heiden Power tipo roca? Que claro, acá juego tiene una defensa especial de locos, pero de locos, de locos. ¡Eh! Atentos, yo, ¿qué pasa? Ah, qué rojo. Es verdad que juego revivía. Pero si revive, pega otra vez. Ah, pega. ¡Fuego sagrado! En sol. Venga, hasta luego. Venga, un saludo. Y te quema. Dios. Dios, damn. No, bueno. Me acaba de quemar. Espectacular. Me lo acaba de explicar, no pasa nada. Eh, ¿Juaco puede ir contra los demás? Eh... Perro loco, es tu momento de ripiar. La verdad. No te voy a mentir. Pájaro osado, se viene. ¡Me lo cambia! Me lo cambia porque sabe. Me lo cambia porque sabe. Me lo cambia porque sabe. Si viene Heal on Rush. Este no me toca. Me puedo meter un... No creo que lo mate, ¿no? Sí. ¿Qué dico y no lo mato? Desarme. Me bajo defensa, bien. Close combat. Se gasta la gema, me da igual. Perro loco, me da igual. Salida de emergencia, Juaco. Y acá... Psíquico. ¡A tu casa, Greptusk! ¡Por fin le mato a uno! Lo de la habilidad, de... Es insano, pero... Que reviva y se quede a mitad de vida. Bueno, bueno. No tiene sentido alguno. Walking Wake. No, bueno. Encima me mata el pedazo de perro. Se viene un Dracovar Rage. Dracovar Rage, efectivamente. Crítico por si las dudas. Crítico por si hay alguna duda. ¡Pulso grito! Dragon Pulse, perfecto. Lo matas, ¿no? Ni de coño. ¡Oh! Dracovar se muere, se muere. Bueno, se suicida, pero te mata de himna. Perfecto. Nada, me gusta este juego bastante. Todo depende de Juaco. Todo depende de Juaco. Juaco contra cuatro. Sandy Shock. ¿A quién me sacas? ¿A Charizard? No, a este se le ha ido la cabeza. No voy a llegar a ver a Mega Charizard. Perfecto. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué más rápido? Te están peinando, te están peinando. Me acaba de peinar un pelado. No quiero jugar más. Eh, pero ¿has perdido? ¡Has perdí! Pero, Eddy, por favor, hermano. Sí, sí. Tu inteligencia artificial es boluda. La mía me juega de locos. Me hace cambios. ¿Sabe que me aguanta? Me aguantó un Hidden Power Roca crítico. Ese juego. Y ese Jester está... Hay que banearlo. Está roto ese Jester. ¡Eh! ¡Falló! ¡Falló con la lupa! El Population Bomb. ¿No me quemes? No me quemas. ¡Ay, no te quemas! ¡A mí sí, me quemó! ¡A mí sí, me quemó! Estoy fuerísima. ¡Estoy fuerísima! Estoy cansado de tener mala suerte en este juego de pinga. A ver qué nos da este perro. Una MT que no me ha dado tiempo ni a verla. Fire Blast. Perfecto. Y la Charizard X. Bueno, ni tan mal. ¿Con cuántos me lo paso? Con tres cuerdos. No me apagas. Estoy cansado de que la inteligencia artificial en tu juego es boluda. No sé qué le pasa. ¿Sabes qué pasa? En la mía me hace unos cambios increíbles. Xester es un Pokémon muy bueno. ¿Por qué? Porque pone tanta presión de daño. Tanta, tanta presión de daño que la máquina sabe que pierde un Pokémon y a veces cambia. O sea, como que se vuelve un poco loca. Un poco loca. Nada, mi equipo es Jesús, lo tengo que decir. Mi equipo es completamente Jesús y Xester. Nada, ese es Xester. ¿Cómo se van? Se van a su casa. Se van a ir full, full encerrados al PC. Los dos, los dos. De la manito, de la manito. N no para de morir, N. Generate a Senkrom, N. No para de morir. A ver, yo propongo como solución final para esta situación una ruletita de legendarios para el próximo episodio. Yo creo que ya va tocando. Hay raids con legendarios. Una ruletita. Un legendario chiquito. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Estoy cansado. Hermanos, Oeddy necesita vuestros likes. O sea, tenéis que reventar el botón de like como si no hubiera un mañana. Porque Oeddy está... O sea, la Odineta, de verdad, que no para de pinchar. Tenemos que hacerla remontar un poquito. Solo un poquito. Yo me comprometo a banear a Xester. Xester se va. Yo, de verdad, ya está. O sea, lo he usado mucho. Funciona demasiado bien. Fuera. Ahora, ruletito de legendarios para el próximo día. Renovamos equipo. Un poco chill. Y a ver qué pasa. O me toca un Mega Mewtwo y... O no paro de ripiar en todos los combates. Que de cuatro combates, ripien tres. Perfecto. Increíble. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Compañeros, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Reventa el botón de like. Y nos vemos mañana. No, el lunes. Con otro episodio. Chao. Chao. Chao.